de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. De esta invitación que nos hicieran nuestros amigos de Alter Ego y todas sus marcas. Bueno señores, ayer fueron los Latin Grammy, vimos muchísimas luminarias, vimos muchísimas estrellas del mundo de la música, desfilar por esta gran alfombra desde Sevilla, España, que para mí fueron como, yo no sé, pero yo, yo claro, yo no lo vi, yo iba viendo la transmisión por redes sociales, porque aquí en la televisión local estaba súper atrasado y en Univisión también, que yo que tengo la conexión directa, pero sí vi realmente un desfile de estrella y sobre todo, también como que muy bien repartidos los ganadores. ¿Tú crees? Sí, Karol G con 3, Shakira y Bizarra con 3, como que todo como muy bien organizado. No hubo uno que se llevó 18 y 7 y 10. Que Shakira ayudó a Bizarra a ganar el Grammy. Claro. No solo ella. Él ganó 3, porque él ganó con el tema de Quevedo. Sí, con Quevedo. En el Grammy diferido, donde también estuvo Vicente García, él fue uno de los primeros ganadores de la contienda de diferido, Bizarra, y que me encantó que él estuviera ahí junto con Quevedo. Pues yo nunca dije que Bizarra es malo. Yo dije, Shakira ayudó a Bizarra. Sí, pero a lo que yo me refiero es que... No, no, respondiendo a Guadalajara. Ah, que Bizarra para mí realmente fue, estuvo muy bien sus premios, los premios que recibió, las categorías que ganó, tuvo un gran año Bizarra. Oye, y esa canción de Quevedo, eso fue... Buenísima. No, mundial. Fue un año completo mundial. Fue mundial y entonces como el que el cherry en el pastel realmente fue Bizarra con ya el Bizarra junto con Shakira. Y Kenny, también los dominicanos brillaron allá, muy bonito ver que Vicente García, como lo decíamos aquí, ayer se llevó su Grammy. En vivo, que ayer tuvimos la oportunidad de informárselo a la audiencia. Y entonces también ese empate entre Romeo Santo y Sergio Vargas. Para mí una gran sorpresa ese empate. Sí. Llama a Ibar para que no hable un chiste de eso, ve a ver. Pero, Kenny, ¿tú lo dices por qué? Sí, digo yo. ¿Por qué tú lo dices? Porque... Porque me parece... Sí, a mí, a mí yo decía, bueno, yo no le veía oportunidad porque el disco de Romeo fue bastante bueno, el Fórmula volumen 3. Y yo realmente de la producción de Sergio conocí que sin menospreciar y siendo honesta, yo conocí dos temas de ese disco. Sí, Kenny, pero tú sabes que lograron la calidad del trabajo. Por eso me pareció... Para mí fue una gran sorpresa que se llevaran ambos, sí, yo sé que es la calidad que premia, y que ambos artistas dominicanos tuvieron un empate como pasó años atrás con Daniel Santa Cruz y con Eddie Herrera. Sí, pero el asunto más ahí en el caso de los Grammys es el nivel de exposición de ese tipo de música, por ejemplo, de lo tropical, de que no hay necesariamente en competencia muchos artistas, y como no hay tantos, lo que hacen es que unifican varios géneros, en este caso la bachata y el merengue, y le entregan uno a cada quien, porque imagínate que lo hagan una categoría solo con merengueros, no hay muchos, entonces sería como muy limitado también. Pero en el caso de Sergio hay que resaltar, y hay que aplaudirlo, porque Sergio estaba compitiendo con una multinacional como Sony, y como Romeo, entonces se logró empatar a... La empresa de Sergio Barca es Juan y Nelson. Sí, Juan y Nelson. Juan y Nelson. Que se han renovado, porque ustedes saben que Juan y Nelson tuvo un tiempo que se escritó. Pero son duros también. Sí, sí, no, están muy bien. El caso de ese disco de... Muy merecido, ¿eh? Muy merecido. Y su segundo, dos de dos lleva... Exactamente. Reciente, porque el primero que él se ganó fue... En el 2020. En el 2021. Incluso dice Sergio por aquí, vamos a leer, voy a tener el papel de Wanderly. El pasado, el pasado es pasado, y forma parte de mi nuevo disco, A Mi Manera. Una composición del destacado cantautor colombiano, Wilfrán Castillo, y un arreglo magistral de mi compadre, Diony Fernández, a quien agradezco, a quien agradezco. Entonces, de verdad que Sergio, dice, mejor álbum de merengue y obachata, dice él, bajo la infinita gracia de Dios, y su amorosa voluntad, he sido galardonado nuevamente con un Grammy latino. Agradece a su disquera, a la academia, dice mi disquera, Juan y Nelson, JN Records, dice a mi alta gracia, a mi familia, que son el motor que me han impulsado, por estos 36 años de carrera, con mi propia orquesta, les agradezco a los productores, compositores, músicos y arreglistas, y a todo el equipo involucrado en este álbum, y sobre todo, a mi público fiel. Sin su apoyo, no hubiese sido posible llegar a Dios, donde nos tienes hoy. De manera especial, dedico este premio a República Dominicana, que vive, eh, espérate, perdón, que me voy, que vive este, eh, que, ay no, perdóneme, ay, a República Dominicana, que vive este merecido proceso de cambio, ahora sí, ojalá que dicho proceso involucre la inversión, de los fondos públicos, en el fortalecimiento del sector de la cultura, el cual lleva como punta de lanza, nuestro megrengue, a ritmo de tambora, y Guiria, y Villa Altagracia, tiene su segundo Latin Grammy, Sergio Vargas, no, pero un aplauso, pero Sergio Vargas, el negrito de Villa, muy bien, y de verdad que merecidísimo Sergio, es verdad, yo decía que me sorprendía el empate, porque nunca me lo hubiese imaginado, pero que lindo, pero siempre ha pasado, por lo de merengue y o bachata, pero, y que las dos producciones estaban, parece que la calidad era, tú mencionaste el otro día, Digorita, hace un rato que, también hubo un empate con, con Daniel Santa Cruz, y Eddie Herrera en el 2020, como que hay demasiado empate, en ese momento, quizás por lo mismo de que, ¿qué está pasando ahí? La exposición del, del merengue, de los que votan, y de la gente que somete, porque a pesar de que hay mucha música tropical, la mayoría, no logran someterlo a tiempo, o que pase, o que aplique, porque, por ejemplo, hay mucho merengue, pero no todos son de la temporada que aplica, para ese premio, para esa temporada, y al, y al haber como, quien dice una escasez, en este caso, de, de propuesta, de ese género, se limita un poco la, Sí, pero empate, siempre, por dos, en los últimos tres años, dos, dos han sido empate, yo llegué ahora, llegué ahora, mi amor, y me estoy enterando de todo, felicidades para todos los dominicanos, que ganaron, y Romeo, y Sergio, que empataron, claro, y Romeo, y quién, y Sergio, pero no, no me cambie el tema, por favor, te sorprendió, Pito, el empate de ellos dos, a mí me sorprendió, es que hay que ver, más o menos, el criterio de votación, que hay allá, y hay que ver, en qué coinciden ellos dos, mira, tú sabes que aquí, dentro de las felicitaciones, es a Sergio Vargas, está la de Juan Luis Guerra, que dice Juan Luis, en el muro, le escribe a Sergio, le dice, muchas felicidades, querido y admirado Sergio, el señor te colma de gracia, y favor, un fuerte abrazo, igualmente, Omega el fuerte, le dice, felicidades, negro querido, con tu música y carisma, hiciste a cada dominicano, desear ser Villa Altagraciano, Dios te siga bendiciendo, te quiero mucho, amigo de siempre, Nayoni Reyes, perdón, dice, bravo negro querido, feliz y orgullosa de ti, Colombia Alcántara, dice, mi negro bello, felicidades, Miguel César, le dice, aplauso, la pitoniza dice, José Peña Suazo, dice, felicidades, el Choape, Tuesca, Andy Ventura, Rancés Peralta, que es uno de los más cercanos, de Sergio Vargas, dice Excelman, Samuel González, que estuvo recientemente con nosotros, Gabriel, René Solís, Amaury Sánchez, vamos a ver, una preguntita, de verdad, Chedi, Chedi García, de verdad que, que bueno que la clase artística dominicana, este, haya ido al muro, de, de nuestro querido Sergio Vargas, a felicitarlo, a Chiquito Timban, el maestro Juan Valdés, de verdad, Tony Bravo, de verdad que, que lindo, Yolanda Duque, para que vean, de verdad que, que bueno que todos, lo que, entraron a su cuenta de Instagram, y le han escrito, al Negrito de Villa, por este segundo Grammy, tan merecido, y que la academia, entendía, que no podía dejarlo fuera, y decidió hacer un empate, también, con el disco de Romeo Santos, Fórmula Volumen 3. Mira, y en, en un muro así, tú no vas a encontrar, una felicitación, ni de una Amelia Alcántara, ni de una Carobrito, ni de una Pitoniza, ni de una, mi amor, hay muchas personas, No te incluya, porque tú no eres igual que él. Ah, no amores, porque yo no lo felicito. No para que después nos digan. Para que después nos digan, y digan, ay, la Pitoniza es tan cosa. Kenny, que tú hablabas de Juan Luis Guerra, y Juan Luis Guerra, también en su Instagram, aprovechó para felicitar, a sus amigos, que resultaron ganadores, de Grammy, y incluía, tanto a Romeo Santos, como a Sergio Vargas, Shakira, Juanes, que tiene una relación, muy cercana, con Juan Luis Guerra. Ya su hija no mencionó, Vicente. Vicente es de los suyos. Vicente, claro, claro, Vicente García. Y me gustó que Juan Luis Guerra, tú sabes, le da la importancia a ese premio, y también destacar el trabajo que están haciendo los dominicanos, y voy a poner aquí la lista completa de sus felicitaciones, Sergio Vargas, Romeo Santos, Vicente Garcías, Juanes, Carlos Vive, Fonseca, Shakira, y Joaquina. Y un ejemplo, los dominicanos, que hacen merengue, también felicitaron a Sergio Vargas, un Edi Herrera, un hermano Rosario, Fernandito Villalona. Algunos. Algunos, sí, yo leí los que, hay sus cositas por ahí, los que encontré. No, lo que pasa es que tú sabes que hay muchos que no son muy Edi Herrera. Sí. Villalona la maneja, la Edi Herrera. Pero también hay sus vainitas entre ellos, que, claro, yo quiero ver a Rosario, felicitándolos, que seguro lo van a hacer. Sí, pero también hay algunos merengueros, que no hacen el proceso, para enviar sus discos a los, no los someten. Claro. Y hay que tener pendiente, también, que hacer un álbum de merengue o bachata, no se hace tan regular. O sea, los artistas de merengue y bachata, claro, hay que sacar de esa lista, quizá a Edi Herrera, que siempre se mantiene muy activo, Sergio Vargas, pero hay muchos artistas de merengue y de bachata, que lanzan una canción. Es por single. Y si la gente supiera, y no un disco completo. ¿Por qué Edi Herrera no estuvo nominado? ¿Por qué? Por una tontería. Porque a él le mandaron un correo, diciendo que tenía que mandar, su carpeta, accederle a un link. No, él le había mandado todo. Ok. Y él tenía que mandar, accederle a un link, y él nunca vio el correo. Él nunca vio el correo. Y por eso no fue evaluado. Y cuando fue averiguado, y que, pero vea, capaz que no me, es que tú no me encabas de dar el link. Ay, mi amor, entonces es que está pendiente, y el equipo que tú tienes de trabajo, también tiene que estar pendiente a eso. Eso te, eso era lo que decía, Pinto, porque hay un equipo de trabajo, y enviar, y cumplir todo. Lo que le va a hacer todo. Todos los requisitos también, que pide la academia, para tú someter un proyecto. Entonces, todas esas cosas, también son importantes, y más en un artista, de este género tropical, que está tan de moda, a nivel internacional. Y Miriam Cruz dijo aquí, que ella está trabajando, para someter ya el año que viene. Para el año que viene. Lo único que yo le pediría, a los dominicanos, en este caso, merenguero, como en el caso de Sergio Vargas, que acaba de ganar, su segundo Grammy, y todo eso, y muchos artistas, dominicanos, merengueros, que tiren producciones nuevas, pero que le den calor aquí, en la República Dominicana. Porque hay muchos artistas, que se centran en Colombia, en Venezuela, para esos países, pero aquí, no tiran merengue nuevo. No tiran producciones nuevas, ni le dan el calor, que se merecen aquí. Sobre todo eso. No quieren mover, no quieren mover. Sobre todo eso. No, porque aquí no es necesario, mover con dinero. No, moverlo, o sea, mover el tema. Si el tema es bueno, uno, lo agarra, y le da promoción, sin tener que darle dinero a uno. Pero también tienen que invertir, en la promoción, porque la promoción es parte del negocio. Claro, y hacer su media tour, salir a los medios. Aquí hay artistas, de merengue, que tú tienes años, que no lo vengas. El ego y el orgullo de la mayoría. Y que tú tienes que suplicarle para una entrevista. Para una entrevista. Gracias. Entonces, eso hay que destacarlo. Eso es lo que le dice. Porque la gente dice, ay, que los urbanos, pero los urbanos, todos los tiempos lo ven en una emisora. Haciendo su diligencia. No, están haciendo su diligencia, y te tiran un tema semanalmente. Así es. Si se pegó o no se pegó, pero lo están tirando. En el caso de aquí, mi amor, tuve un merenguero, o un bachatero, cuando tiene un concierto grande, en un evento, o cumple un aniversario, pero no le da el calor tampoco a los programas, ni a los cronistas, ni a los periodistas de espectáculo. Eso es. Gracias, amigo. Sigo sacando de esa lista a Eddie Herrera, porque siento que Eddie Herrera le da calor a los medios de comunicación, se mantiene muy activo. Yo creo Miriam Cruz es una también. Miriam Cruz también activa en las plataformas, en los medios, y también las redes sociales. No vamos a culpar solo a los merengueros, también están los bachateros. Claro. Que no le gustan los salmeros. Los tropicales. La mayoría de los salmeros. Los salmeros. Y un aceite. Y un aceite de... No, los salmeros tienen aceite. Pero, pero... Yo no voy a mencionar a Chiquito. Yo no voy a mencionar a Chiquito, pero... Pasa aceite. Bájale un chín. Sí. Pero bájale un chín. Pero, no, Chiquito, por lo menos va a los medios. Sí. Pero dime cuál. Gillo Cerante es uno que... Ah, no, Gillo, hay que rogar. Mira, y es uno de mis artistas favoritos de los géneros tropicales, pero Gillo para tu verlo fuerte. Señor, señores, ¿qué es que Gillo vive fuera de este país? Pero Kenny, hay que darle calor porque Gillo... Pero cuando tiene un mes que tú vengas. Una actividad fuerte. Pero me dijeron por qué que él no quiere hacer mediatura. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Él no quiere hablar de un tema. ¿De qué? De su hermano. Pero entonces, ¿por qué no le...? Pero también él tiene razón. ¿Por qué hay que insistir siempre en lo mismo? Con eso ya pasó. Está bien, pasó, pero sí. Y por eso... Espérate. No, pero yo no soy el que lo digo, eh. No, no. Pero también tú tienes como artista. Tú puedes poner condiciones. Tú puedes poner condiciones. No, tú nada más tienes que decir, no, yo no quiero... Mira, no. Y también, yo te voy a decir una cosa. Yo también estoy de acuerdo en algo. Criticamos a los artistas, pero también hay gente que ya debe pasar la página. Usted no puede llevar a un artista a preguntarle la misma vaina de siempre y no estar actualizado. Y te lo digo, porque hay gente que se nos acerca y nos dice, wow, pero... Y esta semana me pasó en una actividad con una presentadora. Wow, pero mira cómo que ella me aborda. Una presentadora se me acerca conmigo. Ella no puede abordarme con otra cosa, de otra manera. No, es la misma situación que dice... Entiende, entonces también hay que edificarse. Es lo que dice Vaquero. Vaquero cuando va a los programas y a todo el mundo le dice, siempre me tratan los mismos temas, mi amor, pero también una cosa, Kenny. Si yo voy a una rueda de prensa y hay un artista que se sabe que tiene un tema que ha sido siempre tendencia y que la gente no se ha olvidado de ese tema, yo voy y te hago las preguntas en relación a tu actividad que tú tienes, pero tú debes de saber que yo voy también a preguntar cosas que a la gente le interesa. Pero Vaquero no se puede molestar, porque Vaquero, ¿cuál tema siempre es incidente con él? Adiós, los golpes, las mujeres, los hijos. Los mantienen. Y que se va a suicidar y que no, y que sí. Pero Vaquero es que hace un show en las redes sociales y después se molesta porque la gente... Reacciona a eso. No, él pone una foto de... Y recuerdo que el último huevo de las redes fue que puso una foto de un bebé recién nacido y todo el mundo empezó a felicitarlo y dijo, mira cómo es la gente, a mí me nace mi bebé, subo una foto de un bebé recién nacido y la gente me felicita sin yo decir que a mi hijo... No, pero lo peor de todo es que suben la foto del bebé, todo el mundo lo está felicitando y alguien le pone, con Marta Heredia no tuviste uno. A ella sí, tú la ponías, te lo pongo. Gracias a Dios porque tuviera con esa crua atrás. Una guerra encima, no. Señores, pues sí. Venimos ahora. Ven acá, ¿y qué hacía Navi la tapa en los latingramos? No, mi amor, ¿y qué? Lo mismo que hacía Navi. Como lo mismo que hace el lugar, si a cuando vais a meter a esos premios internacionales. No, no, espérate. A pasar por alfombra. No, no, no compare porque ella va y trabaja. Ajá, ¿y quién? ¿Dónde? No, no compare. ¿Qué busca? Entonces, ¿qué busca, mi amor? ¿Sale un vertí también? No, ¿podemos? Regresamos con la fórmula. Gracias.